La tierra empieza a ver las estrellas y un rostro bien brillante El joven se asusta y pregunta, ¿tú quién eres? Soy yo, soy aquel que dio la vida ¿Para qué tú te salvaras? ¿Para qué eres el rincón? Mira lo que ves allá, tu cuerpo lleno de sangre, de malicia y de pecado ¿Tú crees que yo ni mi vida? ¿Para qué esto nos pasara? Oh no, movimiento, dolor Soy la madre de este mundo, de este mundo que se ahoga en un hueco muy oscuro El rey encerro Se vive hoy día Entre gangsters Se nos va la vida Entre gangsters Se vive hoy día Yo comencé a buscar las calles, experimentar la vida Buscándole los caminos que el Señor a mí me enseñe a amar A que me decidiera que escogiera el bien o el mal Por culpa del vecino me tocó escogiera el mal Y vivir a lo ilegal, depender lo ilegal Dentro del mundo de las drogas, robar, hacer daño para mantener la droga en tu bolsillo Ahora le relato de la mujer que me trajo al mundo La única mujer que siempre estuvo a mi lado Cuidándome los pasos, salvándome la vida y poniéndole a su brazo Te amo, madre Gracias por todo aquello lindo que tu siempre me ha olvidado Te vas a mi escolito, a ti también te doy gracia Yo sé que lo intentaste y nunca ha fracasado El maldito destino fue quien nos separó Pero le rezo adiós a la Virgen y a los santos Cuando me acuesto a ir como el crucifijo Le pido a mi Cristo que mi Padre siga vivo para poder verlo Y dedicarle el tiempo, que es lo que él y yo, que es lo que él hizo Vengo de calle, vengo de calle y la calle me crió Soy un puesta de corazón Amante